¡Es verdad! ¡Había crecido nuestra hija preciosa! Nuevo rasgo de personalidad. ¿Quieres que adopte este cambio errática? Ahora, la almendra no ha mostrado un comportamiento normal últimamente. Sus emociones han sido un pelín erráticas, como poco. Venga, pues sí. ¿No hay cumpleaños? Aquí, aquí hay un cumple. No, sí, sí que hay cumple. Sí que hay. De aquí cumpleaños, hostia, dos a la vez. No sé, yo sí puedo con todo. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, nuestro futuro idol. Oye, esta ha mejorado, ¿no? Un poco. ¿Canto? Nivel 4. A ver, todavía le queda un poquillo, ¿eh? Le queda un poquito porque lo único que hace es... Pero bueno, ahí vamos. Pero ve a mear, hijo, ve. Ve, ve, ve. Ve a mear. Bla, bla, bla. Claro que sí. Oye, que no estamos embarazadas. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Dónde está el pelinaranja este? Ven aquí. No, 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 no. No lo eches. Hacer ñiqui ñiqui. ¿Quieres dejar de limpiarme la puta bañera, cabrón? Gisela, por favor, a mimirlo. Igual este no es el indicado, ¿eh? Igual este... ¿En qué momento? Oguen, ¿te puedes ir? Embarador psicológico. ¿Por telepatía, gente? Nada, hija, duerme, duerme. A mimir. Pero si no hicieron nada. Eso sí que nadie se lo esperaba. Es que, a ver, es verdad que la última vez que hicieron ñiqui ñiqui, creo que fue en el arbusto. Esto está lleno de mierda. No le hicimos la prueba. ¿Pero por qué directamente ya te llevas mal con él, Aurora Almendra? El niño ha venido por hora y acción divina. Guacamole será misterioso. No sabemos de quién es. Yo creo que es del Chamuscau, ¿eh? Mira qué apañao. El niño jugando a la una de la mañana. Ah, no. Está en YouTube o en Twitch. Y tú tienes hambre. Cualquier día se carga en la nevera. Con la fuerza que la abren, no comprendo. Me dijisteis que comprase la otra máquina de ejercicio. Y tenéis razón. Puedo poner una cancha, gente, para que hagan más cosas, ¿no? Que queda muy lindo. Bueno, debería poner una piscina, de hecho. Pero podemos hacer ambas cosas. Otro color. Es rosa, gente. Y sabe a fresa. Voy a poner la que es mejor. Pero no tengo sitio. No es lo más estético del mundo. Yo lo sé. De hecho, queda como el culo. Aquí en la terraza. Espera, espera. Es que me gusta la piscina. Bueno, sí, pero no la voy a vender. La voy a guardar. Y esto también lo voy a sacar aquí. Porque me da ansiedad que esté ahí. La verdad, prefiero que esté todo aquí. Aquí quiero hacer una piscina, gente. Un charquito. Ni que sea. Y esto, en verdad... Hombre, ¿dónde la quieres poner? Qué lindos, tí, estos. ¿Hay uno rosa? Rojo, sí. Rosa, no. Ay, me encanta. Ay, el flamenco. Ay, qué bonita. Espera, espérate. Qué monada. Ay, la piscinita pa' infante. Ya no me caben más cosas, gente. No sé si dejaré esto. Sí lo voy a dejar. Esto es lo que no me pega ni con cola. A tomar por culo. Tú no me gustaste. Ay, una bárbacoa, gente. Tú ves, ¿no? Voy a quitar esta güea. Es que me ocupa mucho espacio. Me encanta. Quiero esto. Hace un sótano para las máquinas de ejercicio. Sí, ¿verdad? Que me están rompiendo toda la estética. Con lo bien que quedaría aquí. Una nevera portátil. Qué linda la piscinita. Me gusta. Vale, a ver ahora cómo hago el dichoso sótano. No sé si pone... Así. Son horrorosas. Está horrible. Pues sí. Pero no hay otra forma. Queda que parece esto una cárcel. Con unos espejos. Y queda divino. ¡Bof! El niño está tomando el sol. Se me churrusqueará. Y hasta que le pasa está enfadadísimo. Los patos me abstengo. Son demasiado. Esto es horrible. No hemos podido hacer una cosa más fea porque no nos han dejado. Necesidad de casito. A ver, vamos a hablar con nuestro hijo. Ven, vamos a jugar aquí. Ahora hijo, vamos a jugar. No te sientas desplazado, por favor. Te quieres acoplar. Este no es tu momento. Es el de empanadilla. Déjale al pobre que se siente desplazado. La verdad es que Boniata ahora me está ayudando muchísimo. Yo sin Boniata no sé qué haría, gente. ¿Perdiendo el control? ¿Por qué se me rompe la casa? Gente. Gisela, arréglalo. Todo roto, gente. ¡Todo roto! No, era guacamole y el siguiente, pues eso dijimos. O helado de... ¿Qué? La muerte es inevitable. Aurora Almendra lo sabe. Es solo que jamás creyó que pasaría en ella tan pronto. Todavía tiene mucho que hacer. ¿Cómo conseguir a Aurora Almendra llegar a todo con la muerte a la vuelta de la esquina? Será más seguro esconderse para siempre. ¿Qué? ¡Se ha muerto! ¡Aurora Almendra! ¡Ina! ¡Aurora Almendra! ¿Se va a morir ahora? ¿Habrá sido solo un susto? ¡No está muerta! ¡Está viva, gente! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Amor, que chante! Por temer a la muerte. Ah, que HV, eso le pasó a mis Sims. A veces es cool. Le da miedo. La muerte es eso. ¡Puta madre! ¡No, la Almendra! No vuelven a reparar la lavadora. ¿Qué haces? No volvemos a reparar esta güeya, ¿eh? Volvemos a llamar a Luigi. Es que me niego. Canta, canta, hijo. Cántame. ¿Qué haces, niña? Bueno, a ver, si te aburres, mientras no rompan nada... Está vuestra streamer. A ver. Vosotros sois quienes me elegís. ¿Qué haces tú aquí? Tomo ñeco. Dulce de leche tiene un poco cara de cabrón, ¿no? Parece vampiro. Un poco sí. Estás haciendo de todo menos los deberes, ¿eh? A mí no me engañas. La tiradí. 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 La, 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 la. Dígue. Sí, que bien. Olé, con Dios. La tiradí. ¿Ya otra vez te atiste? ¡Ay, mira qué linda Aurora Almendra! Estrenando su bañador. Oye, está, está bien. Sí, 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 sí. ¿Qué hacéis? Hacer una guerra de globos. Claro, no hay sitio, ¿verdad? Ni dos días duraron las plantas. No. A ver, esto se salva. Esto, esto se salva. Solo hay que regar. Está embarazadísima, ¿eh, Gisela? No, bueno. Va su... El niño. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Mira cómo juega ella. La niña toda pañada. Cada vez da menos por culo. Las cosas como son. ¿Cuánto pones el bañador? Cámbiate. Si estáis jugando a una guerra de globos de agua. ¿Qué haces así, vestido? Mira, ya no riegues, Gisela. No riegues, hija. Gisela está fatal, gente. Me he olvidado de Gisela. Me he olvidado de Gisela. Está fatal, 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 fatal. Tira, soy ya que me estoy poniendo mala. ¿Y esto está seco? Mete en la secadora. ¿Qué te pasa? Oh, sure, sure. Coño, pero si está sucia, ¿por qué no te bañas? No te entiendo, Aurora Almendra. A ver, para de cantar, hijo. Hay un... Hay un tope. Tampoco tienes que morir de hambre ni mearte encima. Madre mía, Aurora Almendra tiene muchos rasgos de personalidad. Se siente aprensiva en este momento y no parece tener estómago para cosas asquerosas ni bichos reptantes. ¿Quieres que adopte este cambio? Aprensiva, pues hombre. ¿Por qué no? Si ella es así, pues así es. Temerosa de la muerte. Estamos buenos. Bebé infeliz. Con mucha autoestima. Estaría feliz de estar embarazada. Aprensiva, errática, malvada, iracible, celosa. Es estupenda, la verdad. Solo riesgos malos. A ver, es nuestra Aurora Almendra. Hay que quererla tal como es. Hola, Johanna, ¿qué tal? ¿Cómo que pago de pensión alimenticia suspendido? El contrato de pensión alimenticia ha finalizado, por lo que Lou ya no está obligada a pagar a él. ¡Qué poco ha durado! Bueno, pero hemos recibido 11.000 por los niños. 14.000. Sí, sí, lo he visto bien. ¡14.332! Pero que estamos viviendo en un castillo. Que pongo tres pisos más, ¿eh? Elen, creo que ya llegó la hora de usar LSO trucos. No, 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 no. Me niego. A seguir buscando cosas en las cajas, hijos. Que esto no se paga solo, ¿eh? Me parece a mí que este embarazo no está yendo muy bien. No para de mear. ¿Qué pasó con el casamiento de Aurora y Kogi? No pasó nada, pero la última vez que vino, se puso rara la cosa. No sé qué les pasó. Parece que van bien, pero estaba raro uno, no sé. Mira, mira, mira como nada, lo que le gustaba bonita nadar. No bueno. La piscina es un poco... Bueno, a ver, está bien, no es pequeña. ¿Qué pasa? Que claro, se recorre la piscina en un segundo. Seca ropa. Se lavan las manos en la cocina y lavan los platos en el baño. Todo el revés. Es terrible esto. Y comen de pie, teniendo dos sillas delante. Yo ya no puedo más. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate! ¡Gisela! ¡No! ¡Niño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Pero por qué ha pasado esto? ¡No! ¡Me ha picado! ¡Escapado! Es que no cunda el pánico, por favor. Primera muerte, Kappa. ¡No, no, no, no! ¡Estingir! 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 ¡Puede apagarlo hoy bien! ¡Ay, hija, por Dios! ¡Se me va a quemar! ¡Ya se murió! ¡No, no! Boniata, por Dios, boniata. ¡Pero y este cabrón haciéndose una foto! ¡Pero tú te crees que es momento de hacerse una foto! ¡Que me da casi un sopancio! ¡Me cago! ¡Me cago en la... ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡A buenas horas, cabrones! ¡No hay lavadoras en esta casa! ¡Cirvel es un cafecito a los bomberos ya que llegaron! ¡Casi se nos muere dos veces hoy! ¡No puedo más! ¡Muy gracioso, bramista! ¡Pero cómo que muy gracioso, bramista! ¡Vamos a tener que ponerte una multa de 500 simoleones para esta pequeña lapsus mental! ¡Tú muerto pesados, por si acaso! ¡Dijo, ya no hay fuego! ¡Y los niños! ¡La Gisela ha cogido! ¡Se ha pirado con la niña afuera! ¡Ahora albedra que le den! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Que ha sido tu primera hija! ¡Gisela, yo entiendo que quieras proteger a la bebé! ¡Pero cabrona! ¡No has tenido más casa para correr! ¡Se ha puesto de parto! ¡Vámonos! ¡No, parto en casa no! ¡Dar a luz en el hospital! ¡Vamos solas porque no sabemos de quién es! ¡Se viene bebé, gente! ¡Bienvenida a la clínica! ¡Siéntete libre! ¡Libre soy! ¡Fitness! 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 ¡Ya sé cómo va la historia! ¡Pedir epidural a ti, por ejemplo! ¡Igual son dos esta vez! ¡Se vienen tres días de sufrimiento! ¡Mira, hemos roto aguas! ¡Dale, Gisela, dale! ¿Eso de bola es un mod? ¡Sí, es del mod de los partos realistas! ¡Uy, los pasitos pre... ¡Vidos! ¡Tiene susto! ¿Cómo que tiene susto? ¿Esto es normal? ¿Estará bien el bebé? Gisela no tiene ni idea de lo que está sucediendo o si se supone que debe suceder. Ana, según te despiertas, a continuar. No pueden ser dos porque no hay espacio. Hay que sacar a Aurora con Kogi. ¡Ah! ¡Mierda! Pues entonces solo va a ser uno. ¡Venga, cómo vamos! ¡Estamos completamente dilatadas! ¡Da la luz! ¡Se viene guacamole, gente! ¡Me has visto parir siete veces ya! ¡Embarázame! ¡Dame un hijo! ¿Cómo te llamas? No me sé ningún nombre. ¡Singo! ¡Singo Caneco! ¡El espíritu de Christopher! ¡Oye, por favor, a mí no me digas esas cosas que me da susto! ¿Quién es Christopher? ¡Ay, Dios mío! Tiene toda la pinta de que va a salir mal. ¡Eh, niña! Pues va a seguir llamándose guacamole. ¡Guacamole Kyle! ¡Estupendo! ¿De quién eres, hija? Estaría bien saberlo. A ver. Pues sí, era del chamuscado, gente. ¿En qué momento? Ah, otro hijo para la colección. Y ya no cabe ni uno más. A ver, ¿mi hija? Está arrugada, como todos. Y los ojos son como los de Gisela. Lo que podemos ver de ellos. Venga, va, Gisela. Ah, pues sí, está estupenda. Como si no hubiera parido. ¡Hijos míos, ya parí! ¿Qué tal estos tres días en los que yo he estado muriéndome en el hospital? Bien. Me voy a dar una duchita. No viene mal. ¿Otra rubia? Pues... Casi todos son rubios, menos dos. Hay que dejar espacio en la casa para los próximos hijos. Hay que echar a alguien ya. De hecho, vamos a llamar a Cody. Cody, aquí hay que ir haciendo cosas. Míralo. ¡Míralo! Hola, chiquillo. Ven, ven. A ver, se nos pasa el arroz. Cody, yo me tengo que mudar. Confesar atracción. Vamos de... Vamos a fuego, gente. No estamos pa' tonterías. Ah, todavía no lo ha dicho. Sí, ya lo tiro, hijo. Cody, ¿qué, qué, 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 qué eres? ¿Dónde va? Cody, no te vayas. Colabora con la vida. Hablar de planes malvados. Eso le va a gustar a Cody. Son iguales. Cody, es que tú no haces nada. Tú no haces... Mira, ahora, ahora. Pero ¿por qué ahora se llevan mal? ¡Ah, sí! Vale. No se lleven mal, por Dios. ¿Por qué todo el mundo pega al oso? Pero Aurora Almendra. Así no se puede. Coquetean y se insultan. Así no se van a llevar bien. O sea, no van a darme más opciones de romántico en la vida. Vamos a soplar las velas. ¡Olé! No lo hemos celebrado a lo grande, pero oye. ¿Qué le ponemos? Yo creo que genio, ¿no? Yo creo que le voy a poner académica. Fan de la superación. Quienes tienen este rasgo aumentan más rápidamente el nivel de sus habilidades y se sienten felices cuando terminan tareas laborales. Eso. ¡Ay, ay! Sí, vamos a tener que cambiar... Cambiar pañal sucio. Y vamos a darle de comer, por si acaso. ¿Qué? ¿Hola? ¿Es el sonido de algo averiado lo que oigo ahí dentro? ¡Ay, madre! ¿Quieres que te eche una mano? No, soy una especial... Manitas. Eh, me das un poco de susto, la verdad. ¿Tú quién eres? Yo no te conozco de nada. Fabricante especialista. Hombre, si me la arreglas sin cobrarme, a mí me sirve. A Ramón Robles le gusta bonieta. No sé cuántas veces nos ha llamado ya. ¿Pero por qué? O sea, ¿no venías a repararme cosas? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Guacamole! ¡Está de cumpleaños! Crecer. Quiero saber si es pelirroja o qué. ¡Yes! ¡Yes! ¡Ole, ole! Me he perdido la tapa de bebé entera por cenar. Terrible. ¡Guacamole! Venga, vale. Pongo calmado. ¡Rubia! Sonreír. Ya nada más crecer ha sonreído. Voy a guardar. Y entramos en el cas. ¡Listo! Ahora, ya está la niña. Es el primer paso para la boda, gente. Por supuesto, Koyi. ¡Coño, por fin haces algo! Pero ponte más contenta, hija, que tienes novio, no sé. Koyi acaba de convertirse en novio de Aurora Almedra. Estupendo, maravilloso, la verdad. ¿Qué hace aquí, Koyi? ¿En qué momento apareció? ¡Dar primer beso! Gente, ya se puede. Claro, esto hay que afianzarlo. Solo falta que se casen. Bueno, primero que se den el primer beso. Primero vamos a darnos un besito y luego ya... ¿Se lo dan? ¡Olé! ¡Madre mía! Me duermo, Koyi, me duermo. Pues, ¿te viene bien? ¿Me viene bien? Pues sí. Si queremos hacer boda, manejamos a Aurora Almedra desde la unidad doméstica de Koyi. Y ya estaría. Que vivan juntos. Venga, sí. Vida en común. Haz clic en aceptar para ir en la opción de abandonar la unidad doméstica y mudarse. Y elige dónde vivirá cada sí. Aurora Almedra me sabe mal. Esto no es Forgotten Hollow. Crecen muy rápido, gente. Yo a mí desprenderme de mi Aurora Almedra frijolita Kyle me sabe mal. Bueno, pues que seáis felices. Le pega el lugar. A ver, son malos. ¿Será vampiro? También te digo, no sé dónde coño los habría puesto porque está todo a rebosar. O sea, no cabe ni una unidad doméstica más aquí. Gisela, a dormir. Que vengas a dormir, coño. Deja a la niña que está dormida. No da por culo y la tiene que despertar. No, hombre, no. Y bonita, ¿con qué amigos se lleva bien? Hay una que no para de llamarla. El Ramón este. Ramón es muy insistente. Yo creo que Ramón puede ser el elegido. Espero que lo hayáis pasado bien con los Sims. Así que nada, un besito. Adiós. ¡Muah! Wimps Club, el Cosmic Wimps, dispeante energía. Poder, poder del Cosmic. Sí, tempe en ella contra la oscuridad. Brilla ya la luz del Wimps Club, el Cosmic Wimps, dispeante energía.